Trabajo ¡Qué rico, eh! ¡Hoteles mutiques, eh! ¡Hoteles mutiques! Al otro lado, ahí. Y luego abajo y te vas agarrando. Ya sabes cómo. Pisa, pisa. Del otro lado. Está más cerca del lado izquierdo, hijo. Muy bien, muy bien. Pisa los espacios. A través de la cara. Ahora por la escalera. Agárrate bien, eh. Siempre puedes. Habla bueno hace que os puse, los espacios. No, no, no. ¿A dónde vamos, papa? La otra cosa. La otra señora. No, no, no. Gracias. 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 Gracias.